La abuelita mix Los mix Nuevo El puesto de las candidatas En esta noche La hermosa Brenda Mira nomás, que bonita viene Hoy la hermosa Brenda En este programa, la linda Mayra La hermosa Alejandra Si señor, para que usted escoja Será un poquito difícil, pero Pues como ustedes saben Siempre debe de haber un ganador Y un perdedor En este programa, yo creo que va a haber Dos perdedoras y una ganadora Si señor, pero bueno Así es eso, lo importante No es ganar, sino siempre Participar Vamos a bailar, damitas y caballeros Estamos apenas iniciando En este programa, bailamos Grupo KBS Escucha que bonito suenan las guitarras Estamos hoy Centro de espectáculos La bella La bella Está en lugar Grupo KBS Grupo KBS Vamos a bailar Oye papirín Qué bonita cumbia Suben a la guitarras El famoso KBS El famoso KBS El fuero KBS Allá en el YouTube Toda mi gente es de la Unión Americana Esta noche Espectáculo y música Aquí iniciamos con sabor Cumbia No te duermas No te duermas Mijo Vende tu bracero Que vuelan las dulces Y no te duermas Son el que te duermas Son el que te duermas ¿Se mueren? ¿Quién va? El peregrino El peregrino El peregrino El peregrino Vámonos y dice Esta noche metos muy ¡Sonido! ¡Sonido! ¡El alma de los sonidos en Puebla! ¡Así iniciamos! ¡Tampanas! ¡Qué bonita es la guitarra! ¡Súbile, carnal! ¡Los dos fan brothers! ¡Vamos a bailar! ¡Así con sabor! ¡Aquí iniciamos! ¡Cabriquese! ¡El famoso zorrillo! ¡Ponchese! ¡De regreso el famoso guacán! Esta noche el poncho ¡Y se compra el go-go! ¡Eh, eh! ¡El peregrino! ¡El peregrino! ¡El peregrino! ¡El peregrino! ¡Todos los chocopérinos mix! ¡Van a tu carrito! ¡Todo el barrio de la conchita presente soy! ¡Vengan los transportes! ¡Todo el barrio de la conchita presente soy! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sonido! ¡Qué bonita es la guitarra! ¡El famoso clonip! ¡La guarita mid! ¡Sí, señor! ¡Cómo dice! ¡Espectáculo en música! ¡Cuchico, chico! ¡Cuchico, chico! ¡Cuchico, chico, chico! ¡Cuchico, chico, chico! ¡Hoy nos acompaña la gente de Puebla, capital! ¡La ciudad del Cotote! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabor! ¡Entregrino! 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 ¡Así es como iniciamos! ¡Esta noche! ¡Y las tamaleras que! Grupo KBE ¡La señal está en el cielo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, pa' querrín! ¡Qué bonita cumbia! ¡Cumbia con guitarra! ¡Espectáculo en música! ¡Vamos a bailar! ¡Así concebor! ¡Esta noche! ¡Qué bonitos ojos! ¡Cómo dice! ¡Sonido de peregrino! ¡Aconiza! ¡El alma de los sonidos en Puebla! ¡Vámonos, licenciado! ¡El famoso Tufurr! ¡Sabor! ¡Vámonos, licenciado! ¡Qué bonitos luces! ¡Aconiza! ¡Vámonos, licenciado! Montre-moi ton cor de rev Kife, kife, tu le bondi, bondi No te puches ton body Todo el mundo te regarde y aplaudi Te ves de sexy Bomba de Party El alma de los sonidos en Puebla Sonido Damas y compañeros, amigos nuestros Estamos, estamos hoy de regreso No se les olvide Vamos a hacerles ya Empezarles la invitación Al primer aniversario de Publicidades Chaparro Allá en Lopaloquita en La Bella La presencia Sonido Lucky Star Sonido Peregrino Sonido La Fusión El próximo día 5 de octubre Allá nos vemos En su primer aniversario